A los que me han preguntado la opinión sobre esta elección, por supuesto que apoyo a José Antonio Castro. Y lo apoyo más que nada porque lo conozco como persona. Sé de su vocación de servicio público, de su pasión por los más vulnerables, su fuerza y su coraje para defender ideas que por mucho tiempo han sido impopulares. Por supuesto que hemos tenido muchas diferencias políticas, pero esas diferencias van más allá del aprecio personal. Y en lo que respecta a Chile, yo voté por la prueba, creo que se necesita un cambio social profundo, pero ese cambio tiene dos requisitos básicos. Uno tiene que ser un país en orden, con paz social, contra la delincuencia, contra el narcotráfico. Y ese país ordenado nos representa mucho más José Antonio Castro. Y para que haya ese cambio social profundo necesitamos también que Chile siga progresando, creciendo, que haya inversión, que haya empleo. Y para eso se necesitan reglas del juego claras, estables. Y eso también lo representa mucho mejor José Antonio Castro. Esa es la razón de apoyarlo. Hay razones personales, hay razones de fondo como país. Y sí, yo les recomendaría abrazar este cambio social profundo que disminuye este Chile con tantas diferencias, que nos reencontremos, que seamos un país en que podamos vivir todos juntos.